Yo busco manera Para estar más cerca de ti Ahora vivo tan solo Y sin alivio Ahora sé lo que me queda Un poco de mí para ti Siempre busco la forma que llegue Si vivas dentro de mí Para adorarte, para amarte Yo siempre vivo buscando tu aliento Para adorarte, para amarte Yo siempre vivo buscando tu aliento Soy tan feliz y estoy contigo Ahora mismo mira yo te necesito Y es por tu amor que estoy tan vivo No me hace falta nada cuando estoy contigo No me hace falta nada cuando estoy contigo Yo eres mi Dios y por ti yo vivo Te necesito, mi fiel amigo Cuando tengo frío me cubres con tu abrigo Yo soy feliz porque estás conmigo No me preocupo por los grupos del enemigo Y como no amar Y como no amar Mi sol, mi luz, mi sombra Como he de negar Tu cariño Ahora sé lo que me queda Un poco de mí para ti Siempre busco la forma que llegue Si vivas dentro de mí Para adorarte, para amarte Yo siempre vivo buscando tu aliento Para adorarte, para amarte Yo siempre vivo buscando tu aliento Soy tan feliz y estoy contigo Ahora mismo mi alma pide cariño Y es por tu amor que estoy tan vivo No me hace falta nada cuando estoy contigo Tú eres mi luz y todo Tú eres mi sombra Dios mío, tu amor siempre me asombra No me lo merezco es por misericordia Por favor, de mí tu cara nunca escondas Si no me ha brindado la oportunidad Cómo no quererte, papá Cómo no quererte, papá Tú bien sabes que te llevo en el corazón y el alma Quizás me ha brindado la oportunidad Cómo no quererte, papá Tú bien sabes que te quiero Que por ti yo vivo y muero Y nada me ha brindado la oportunidad Cómo no quererte, papá Nunca me ha faltado tu cariño Tu amor es lo que necesito Conmigo andes poderoso gigante No hay diablo que a mí me avance Amas en la vida y engancharé los guantes Esto es pa' barrio, vecino pa' cobarde Gracias porque de mí no te cansaste Gracias que en la cruz te entregaste Tal y como era, tú me aceptaste Y ahora lo que quiero es alabarte Mi vida me ha brindado la oportunidad Cómo no quererte, papá Hace de ti que voy pa' allá Pidiendo un poquito de ti para mí, nada más Mi vida me ha brindado la oportunidad Cómo no quererte, papá Estoy seguro que cuando vaya a buscarte Tú del seguro me estarás esperando Estoy aquí para cantarte Porque un día, señor, tú me salvaste Con tu sangre me liberaste, me cambiaste Y mi familia también ya desahoraste Y ya no tengo que volver a arrebatarme En la calle, señor, no me sacaste Fue demasiado lo que tú me amaste Por eso en esta hora quiero adorarte Mi cariño será para ti Por siempre contigo estaré Sé que tú eres quien me ha dado la vida Todo lo que yo necesito Mi cariño será para ti Y por siempre contigo estaré No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tuyo Es que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sostenaré Con la diezla de mi justicia Isaías 41